Hola y bienvenidos vídeos espectadores, un día más. Hoy os traigo Kingdom Hearts Episodio 3. Este, como veis, ya lo he grabado al día siguiente. Por eso ya sale la pantalla de carga. No sé cuántos grabaré de esta tanda, lo que me apetece es que jugar básicamente y lo que me vea animado para comentar, porque si no, llegará un momento en el que veréis solo gameplay y yo sin hablar. Muy típico. Voy a bajar el volumen, me voy a quedar sordito. Ya está. Eh, vale. La copia de seguridad es el 2. En este tengo que grabar el 3, porque aún no he subido el 1. Bueno, a ver, que esto no se vaya, creo que se vea bien. Así que, bueno, vamos a ver. Me faltaba ir al sitio secreto. Ahí encontraremos algo seguro. No sé, no, 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 no. Ya tengo que grabar el 2, pero no, 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 no. ...Dibujando a loter histórico hoy... Ua, 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 caza. Ua, 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 caí. Yo quería procrear. ¿Quién está ahí? He venido a ver la puerta a este mundo. Este mundo ha sido conectado. Bueno, ¿de qué hablas? Está unido a la oscuridad. Pronto perderá la luz. Quien quiera que sea, deja de asustarme, ¿vale? ¿De dónde viste? No sabes todavía lo que hay al otro lado de la puerta. Entonces, eres de otro mundo. Hay tanto que aprender. Y tú entiendes tan poco. ¿Ah, sí? Bueno, verás. Voy a salir a salir de ahí. Un esfuerzo inútil. El que nada sabe, nada entiende. El que nada sabe, nada entiende. El tío ha salido. ¿Dónde estás? Vale. Ya, nos vamos. No sé si me faltan, bueno, me faltan los cocos. ¿Qué? Si no me equivoco era golpeando. Está mirando. El otro día está mirando. A ver si... Se veían cocos por algún lado. Pero... Me acabo de acordar que golpeamos y más. Y esperando a que salgan los amarillos. Que no me acordaba cómo era. Bueno, no me ha salido ningún amarillo. No me acuerdo si era algún árbol específico o cualquier avalia. Ya mira, o no. Ahí. Ahí. Coño. Me voy a cambiar los objetivos. Ah, que esto ya no cae más. Ya me he llevado el... El amarillo. Aquí tampoco cae más. Vale. Vamos a ir. Ahí. Mira, mira, ahí lo haces. No, mira. Vamos a ir a este. No, pues este. No, este está en el morde y seguro que se nos queda como un coco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah. No se voy a hablar con que hay un juego, ni cuantos tengo ni cuantos necesito. Vale. Necesito pescadito. Así que tengo que ir nadando. Esto es muy tedioso cuando voy a buscar el test porque no se ve. Entonces lo que tenéis que hacer es ir dándole al de a marcar. Porque cuando te acercas, lo marcas. Ya está pescadito. 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 Bueno. Sistema de saldo. Creo que ya puedo ver. Tengo quebrar algo conmaron, me da como era el control de los videojuegos. Bueno, perdón, yo creo que vamos a tener una seta. Si, justo. Bien... 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 ¡Eh! ¡Ajá! La encontré. Ya tengo todo. Voy a ir rápido. Espero que alguien encontrase algo. Gracias Sora, hoy también he encontrado algo. Ten, es tuya. Ultra Poción. ¿Cansado? ¿Quieres dejarlo por hoy? Sí, vámonos a casa. Vale, mañana es el gran día. Debemos descansar. Ya sabes, Riku ha cambiado. ¿Qué quieres decir? Bueno... ¿Estás bien? ¡Sora! ¡Vamos a buscar la balsa y irnos los dos solos! ¿Eh? ¡Era broma! ¿Qué te pasa? Eres tú la que ha cambiado, Kiri. Quizás. Estaba un poco asustada al principio. Pero ahora estoy lista. No importa donde vaya ni lo que vea. Siempre podré volver aquí. ¿Verdad? ¡Sí, por supuesto! Eso es bueno. Sora, no cambies nunca. ¿Eh? Eh... Solo no puedo esperar. Una vez tengamos la ventana... Será genial. Donald. Es de la carta de Mickey que había leído Donald. Siento haberme marchado sin despedirme. Pero sé que se avecinan grandes problemas. Por algún motivo, las estrellas han ido apagando una a una. Y eso presagia un desastre. Amento dejaros, pero te voy a ir a comprobarlo. Sé que alguien tiene una llave vital para nuestra supervivencia. Necesito que Goof y tú le encontréis y vayáis con él. ¡Ese es Sora! Sin esa llave estamos perdidos. Ve a Ciudad del Paso y encuentra a León. Él te guiará en la dirección correcta. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa eso? ¿Eso significa? Seguimos deacious Dini al rey. ¡Vamos! ¡Es todo bien! ¡Majestad! ¡No os preocupéis! ¡Encontraremos al rey y a esa llave! ¡Gracias! ¡A los dos de ustedes! ¡Taisy! ¡Puedes ocuparte de la... Claro! ¡Vosotros tenéis cuidado! ¡Oh! ¿Y si os acompañáis, será el cronista de vuestros viajes? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Crick es su nombre. ¿Pepito Crick es su servicio? ¡Me esperamos por tu salvación! ¡Pero, por favor, ayúdame al rey! ¡Sí, Capitán! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Gloria, Gemini! ¡Tienes un desastre! ¡Eso fue terrible! ¡Eso fue terrible! ¡Y a la vez que yo he ido aquí! ¡Soy el único que ha llegado aquí! ¡Golfi! ¡Oh! ¡Pero, lo sé! ¡Lo he entendido! ¡Cuando estemos en otros mundos debemos callar de dónde somos! ¡Tenemos que guardar y salvar el orden mundial! ¡Ahhh! ¡Salva guardar! ¡Sí, eso! ¡Salva guardar! ¡Ah, que lo ha dicho mal el! ¡Pues yo lo he leído bien! ¡Voy a leerlo! ¡Como él lo ha dicho! ¡Necesitaremos ropa nueva cuando lleguemos allí! ¡Ah! ¡A todo hubo gracia de ver que ha dicho! ¡A luego me lo miran en el vídeo! ¡A ver cómo ha dicho la palabra! ¡Ahhh! ¡Esto es mono! ¡Ya veréis! ¡Quiénes son! ¡Dónde ya se han visto! ¡CHIPITOP! De pequeño eran de mis personajes favoritas. Me acuerdo que tenía un juego para la Super Nintendo de Chipitop. No decía va cosa mala ese juego. ¡Es Super Nintendo, que viejo soy! ¡Hola Pato! ¡Dona el equipo de lanzamiento! Bueno, espera jugarlo Nintendo. ¡Cuando quiera! Y el mítico Windows 95 Que ahora, bueno, vosotros ni es mítico Ni nada, ni lo conocéis La nave Gumi Bueno, Perseja, me voy Y al ojo ahí en plan, pa' que ¡Despere! Es que tengo que decirle un día a Paula Que ponga ya a las doces Ese momento de la noche en el que estás solo y pensando Y decides pajearte Estoy deseando azarpar Será genial ¿Una tormenta? Oh no, la balsa Zora, la cena está lista Baja ya, Zora ¿A que tienen padres? ¿A que tienen padres? Pues nunca ha salido Ni siquiera me he acordado ¿Qué es eso? Eso es toda la intervención de los padres Esa frase Y ya está El bote de Riku y el de Kairi Me encantan los discos de los padres Tío, es súper guay Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, distancia Ah, claro No toco la niña de espada Sí, gilipollas Eh, vale Joder, no te subas ahí Eh Eh Joder, no sé dónde estamos Juguémosnosla A que Riku está ahí arriba Las voy a ver Así que habrá que ir a donde Riku Ahí hay una puerta Pero está no tengo la llave de espada Estoy seguro que no Pero la llave de espada Es lo que abre las puertas Así que tengo que ir aquí ¿Dónde está Kairi? Pensé que la puerta se ha abierto ¿Qué? La puerta se ha abierto Zora Ahora podemos ir al mundo exterior ¿De qué estás hablando? No tenemos que encontrar a Kairi Kairi viene con nosotros Una vez que salgamos Quizás no podremos volver A lo mejor no vemos más No, a lo mejor no vemos más a nuestros padres Pero puede ser nuestra última oportunidad El miedo no debe detenernos No tengo a la oscuridad Riku Riku Yo prefiero hacerme rey Salir luego a Riku, tío Como haga más Tiene que estar con Kairi Kairi me quedes atain No me gusta Vente a la tome Hagamos cosas Tiene que estar con Kairi Y Riku Yo quería meterle esto con el culo Llave espada Llave espada Llave espada Llave espada Ahora sí que tengo que estar con Kairi Ahora sí que tengo que estar con Kairi 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 Sora Sora Es un fantasma La verdad Todo es un sueño Era tu novia muerta De Kairi Vale broma Que nos aprendamos con boss Hay que ser serios Es el boss Bueno, pero no Me da A mí no me engañas Con esa técnica Solo que hace No O O No No ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Me ha tenido miedo, me ha tenido jota Busco el ataque y no te voy a esconder ¡Este ataque no me va a jugar! Este ataque no lo tenía el último eh, no sé qué ataque es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame la vitalidad! A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡ coercionando a esta buga... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vale, pues ya está Este va a ser fácil Podría ser, básicamente cuando tienes menos vida atacar a los bichos pequeños y coger la vitalidad y era que le toca a todas las manos No tiene mucha combinación de golpes, ya ves Es un boss fácil Ya habrá tiempo de bosses complicados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, caramba Retruécanos ¿Sabes tú dónde estamos? Eh 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 Bueno, mira cuando yo más de grabación Hostia, ya 24 minuticos Joder, cómo pasa el tiempo No los vídeos cortos Pues nada, voy a ir a guardar Bueno, voy a ir a guardar, no Acaga esta cinemática y sigo Esto es muy raro Estoy en otro mundo Ya está, vale, pues lo dejamos aquí Eh Eso es todo, hasta el siguiente vídeo Adiós